Alejandra Molina, les cuento que Alejandra, acá estamos... Claro, Alejandra es licenciada para Psicología, pero la verdad que hace todas las terapias alternativas, tiene una santería y hace 35 años que está en esto, así que sabe un montón, así que a ella le venimos a preguntar. Lo primero que le vamos a preguntar fue el martes 13, ¿es verdad que es de mala suerte? ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo, qué hay que hacer? Hola Ale, buen día. Hola Marcela, buenos días, buenos días a la audiencia. Bueno, martes 13, a ver, la connotación negativa. El martes 13 es yeta, es el día de mala suerte, no te cases ni te embarques, no tomes decisiones, es metamente un mito. El 13 no es la yeta, el 13 está muy relacionado, tomémoslo desde la parte religiosa, con los 13 apóstoles, este apóstol que traiciona a Jesús. El 13 también está relacionado mucho en la numerología, con el dígito 4, y el 4 es el esfuerzo. También el martes 13, podemos decir que está relacionado con el planeta Marte, y el planeta Marte, ¿qué nos trae? La confrontación, las peleas, la guerra, y todo eso se va uniendo y hace que tengamos esta creencia que el martes 13 es lo peor, es protegerte, no pase por debajo de la escalera, vestite de rojo, bueno, y tantas creencias limitantes, y atención a este tema que es muy importante, ¿qué traemos ya grabadas, qué traemos ya de nuestros ancestros? Que el martes 13 es malo, como también el viernes 13 es malo. Eso sería lo popular, digamos, ahora, en cuanto a lo positivo del martes 13, del número y del día. Bueno, positivo tiene muchísimo, de hecho, para algunas regiones y culturas, por ejemplo, tenemos la cultura de los mayas, es un común día bendito el martes 13, porque es cuando se completan las 13 fases lunares para los mayas. Y también este martes 13 tiene que tomarse de una manera positiva, sobre todo ahora con estas nuevas corrientes que hay de los portales energéticos, y de estos cambios de actitud, estas técnicas de mindfulness, de atención plena, y tiene que ser muy considerado. Y yo invito a que tomen atención, que conectarse... ¿Por qué tiene que ser considerado? Tiene que ser considerado porque nos lleva a un placer de vida mucho más atento a nuestro ser. Y fíjate que el número 4 en la numerología es aquellas confrontaciones, y a veces tenemos confrontaciones en nuestra parte interna, y eso lo anexamos a cosas externas, y eso es porque no nos detenemos a prestarnos atención. Y hoy es algo muy importante que nos lleva a la salud, a la salud mental, a la salud física, y a un bienestar. Y acá, mira, aquí estas son las cartas del tarot, y acá tenemos en el arcano mayor que es el tarot. Este es un tarot de un Rider-Waite, en donde justamente tenemos el arcano número 13, que nos representa la muerte. Y está relacionado a qué? A los cambios. Pero, ¿qué cambios? Aquellos cambios trascendentales, aquellos cambios de raíz. Y, ¿qué te pide estos cambios? Te invita a que tomes decisiones. Es un gran arcano. Sergio, una herida decían, ¿qué pasa con las cábalas, por ejemplo? ¿Qué significado, más allá de que la gente dice, bueno, mirá, me va a ir bien por tal cosa? ¿Qué son las cábalas? ¿Sirven, no sirven? Bueno, las cábalas son aquellas cosas que la misma intención y la misma energía de la persona hace que te aferres. Por ejemplo, y te colgás, te pones una pulserita y justamente ese día te pasó algo malo o tuviste una discusión. Y automáticamente la persona piensa, ah, no, la pulserita me trajo mala suerte o esta cadenita me trajo mala suerte y te la sacás. Y no es así. Porque es a como vos lo intenciones. Es a la intención que la persona le da. Es muy importante conectarse con eso. Alejandra, te invito a que escuchemos a la gente. Salimos a la calle y le preguntamos a los mendocinos. Y nuestra mañana estuvimos ahí en el parque porque se casaba una pareja en el registro civil. La única pareja que dijo, me caso en la provincia. Por las dudas fue una sola. Y, bueno, salimos a la calle y también le preguntamos a la gente qué piensan de este día y nos decía lo siguiente. Dale, lo escuchamos. Pregunta, ¿creen en el martes 13? No, no es supersticioso. No, nada, nada. Aparte, cuando era joven, creo. No, no creo mucho en esas cosas. Para mí es un día normal, nada más. Sí, si me casaría, sí. Lo que sea. Martes 13. ¿Qué decís? Ah, un día más, el calendario. Ni más ni menos. Nada, buena suerte. Estamos acá de paseo, así que lo mejor. ¿Te casarías un martes 13? Yo me casé hace 36 años. ¿Te volvería a casar? Imagínate, me casaría cualquier día. Mirá, vinimos de viaje, recién bajamos del avión, ahora estamos pasando por acá, así que la superstición para nosotros no existe. Martes 13 para un día normal. Para mí es un día normal y estamos de paseo acá en Mendoza disfrutando, así que hermoso martes 13. Un día normal como todo, nunca me ha pasado nada de esos días, así que para mí es lo normal. Una alegría muy grande porque el 13 de septiembre nació mi hijo y el 13 de abril nació otro hijo mío. ¿Y el 13 de marzo los casamos? Ah, el 13 de marzo se casó. El 13 de marzo. Muchos dicen que significa mala suerte, pero para mi familia significa buena suerte, porque ese día se casaron mis papás. Entonces, no sé, quedó ahí buena suerte cada vez que quieren hacer algo, emprender algo, el martes 3. ¿Alguna superstición, por ejemplo, lo de la escalera, el gato negro no te enlaza en la mano? Sí, pasar por abajo de una escalera, por ejemplo. Nunca lo haría. Nunca lo haría. Yo prefiero chocarme con todo antes de que caerme, que me pase algo por la escalera. ¿Qué lo harías o qué crees que te puede dar mala suerte? Y no sé, como que no he pensado mucho en eso, pero por ejemplo, lo que vendría siendo los números y todo eso, sí lo tomo como buena suerte. Yo creo que depende de cada uno de las energías, eso sí creo, pero después da los números y todo eso. ¿Martes 13 para vos? ¿Qué significa? En realidad no le tomo mucha atención, sinceramente. Uno de los entrevistados casi se olvida de la fecha de casamiento. Sí, que también era el 13. Claro, claro, lo miró la mujer y le dijo, viejo, no te vas a olvidar del 13 de marzo. Sí, tal cual. Bueno, y el tema que la mayoría de la gente no cree, digamos, no cree que sea de mala suerte, por lo menos los que consultamos nosotros. Así que bueno, ¿ahí me escuchan chicos, sí? Sí, perfecto, Marce, dale. Ah, bien. No, preguntarle, bueno, Alejandra, eso, que la mayoría de los mendocinos, la verdad que nadie cree, de los que nosotros consultamos. Bueno, perfecto, porque realmente es un mito, es una creencia y yo les recomendaría desde mi humilde opinión y mi humilde saber que el martes 13 más bien te conectes con aquellas confrontaciones que tenés en tu parte interna. Y los viernes 13, a los cuales también sumamos en este mito de la mala suerte, recordá que el viernes está regido por el planeta Venus, así que a conectar con el amor. Pero el amor en todos sus aspectos, no solamente en el amor de pareja, en el amor, en todas sus expectaciones. Ale, nos vamos. Nos queríamos sacar una carta para ver qué nos depara, así como al universo, qué nos depara en general hoy para el mundo, para todo. ¿Qué energía conecta para este día en donde, bueno, hay tantas cosas que rever y tantas cosas que acomodar en estas creencias que vienen de, pero que en realidad no existen? Vamos a ver la energía. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, la energía de la llave. La energía de la llave te indica que te atrevas, que te atrevas a abrir nuevos caminos y que luches por aquellas ideas, por aquellos proyectos que tenés en mente. La energía de la llave te indica abrir tus propias puertas a tu manera y a como vos lo sentís. Ah, me encantó. Qué lindo final. Gracias, Ale. No, de nada. Gracias a ustedes. Bueno, ahí le dejamos así. Mira, me voy con la energía de la llave para todos los mendocinos, así que hoy que sea un día para que cada uno busque su llave y pueda abrir esa puerta que necesita para solucionar cositas. Gracias. Así que bueno, me encantó. Gracias, Marce. Chao, Marce. Te veo en un regalo.